de Villarrica, el día de hoy en estos momentos lo recibe el representante de nuestro querido distrito, la persona del señor Johnny Elgarida Aulcadilla, para poder dar la cordial bienvenida al representante del pueblo peruano y también dar la cordial bienvenida al señor Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República del Perú y el día de hoy también la señora ministra del ambiente, señora Elsa Galarza Contreras. Señores, ha sido embestido con la vestimenta típica de los pueblos originarios. Aquí está nuestro señor presidente con la Cusma, igual manera el señor Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República del Perú. Damas y caballeros, nuestro querido pueblo de Villarrica ha sido recibido por los verdaderos dueños de esta tierra, de esta gran nación llamada Yanesha, para que en el año 1925 un grupo de personas llegados desde Alemania y Austria llegan aquí a esta hermosa tierra del café, para que luego den pase a los hermanos de la cultura andina. Esta expresión de las tres culturas está expresada en esta hermosa danza que el día de hoy, en estos momentos ustedes vienen observando. Ahí tenemos a la cultura austro-alemana, aquí tenemos a la cultura ya de la cultura. y a la cultura andina. La riqueza de Villarrica se ve plasmada en esta danza que se llama la cosecha del café. Primera actividad que se realiza aquí en el distrito de Villarrica y que gracias a esta actividad Villarrica se ha visto galardonada con 11 premios, 5 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Bienvenidos señores, bienvenidos señores, ministros, señor presidente de la república del Perú, acompañado por nuestro representante legal, el señor Johnny Edgar Inga Ucapiña, alcalde de nuestra municipalidad distrital de Villarrica. Señoras y señores, ahí están nuestros ilustres visitantes. Vamos a invitarles a cada uno de ustedes a recibirlo como se merece. Fuerte las palmas para nuestro señor presidente de la... Muy buenas tardes a Villarrica, a todos los que están aquí, a los líderes de las comunidades... Yanashan, pero yo no hablo ese idioma, o sea, me van a tener que enseñar. Y muchas gracias por mostrarnos este proyecto. Veo que el MEF a veces sí desembolsa un poco de plata, a veces lo dudo, pero esta vez sí parece. Y esto es muy interesante porque se genera riqueza de un desecho, ¿no? Y eso es fundamental. Ahora, en todo el Perú tenemos problemas de residuos sólidos y no tan sólidos que tenemos que limpiar. La basura, el desagüe es fundamental, porque el desagüe en muchos sitios va de frente al río, al lago Titicaca o al mar, y eso no puede ser. Le quiero decir, ministra, se lo dije en el auto, que en Independencia, en Huaraz, hay una planta también de tratamiento de residuos sólidos, muy exitosa, que la hizo el alcalde, el padre Mesarina, hace muchos años atrás, y que funciona muy bien. Y exporta todo eso, metal, plástico, empaquetadito a Lima, y le genera a la municipalidad un buen ingreso. Aquí tenemos desechos de otro tipo, que sirven para la agricultura. O sea, todo sirve. Y no botar nada, no arrojar papeles y botellas por la ventana del taxi. El Perú debe ser consciente del medio ambiente, de toda la contaminación que causamos. Somos un país que felizmente tiene poca contaminación, y tenemos nuestros inmensos bosques amazónicos que tenemos que conservar, porque son el pulmón del mundo. Y en eso yo no voy a ceder, estoy en contra de la tala amazónica, estoy en contra, obviamente, de la tala ilegal, de la minería aluvial que malogra los ríos, y tenemos que preservar nuestro medio ambiente. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que ocurre. Y quisiera saber cuánto le pagan a esos señores, ¿es por hora o por día? Porque es un trabajo duro. ¿Cuánto le pagan? Por día. ¿Y cuánto? ¿Cuánto por día? Está superando el salario básico mínimo, estamos pagando el promedio de 1.200 al mes. Ya, bueno, no diré que está bien, pero está mejor que mal. Muy bien, muchas gracias, pero no me hagan pasearme por aquí, porque yo creo que es un trabajo muy duro, porque como sienten, hay un olorcito ahí, ¿no? Que es agradable si uno está viendo la mata de café que crece, pero si uno vive en medio de esto, no es tan agradable. Felicitaciones, alcalde. Lo apoyaremos en su Feria del Café, que es muy importante. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.